De 216 menores contagiados por COVID-19 en Zacatecas, se han recuperado un total de 172. 34 permanecen en aislamiento domiciliar, 4 más hospitalizados. Se trata de un bebé de 4 meses y dos menores de 1 y 3 años respectivamente. Referente a defunciones, se registran hasta horas 6. Se tratan de tres bebés de 1, 4 y 11 meses y tres menores de 1, 2 y 17 años. En el caso de los pequeños de 0 a 17 años, son 216 niños los que en Zacatecas se han contagiado, 172 afortunadamente se han recuperado. Hoy tenemos 34 que están en aislamiento domiciliar, tenemos hospitalizados 4, uno estable, 3 lamentablemente graves. En el caso de los que están graves, es un bebé de 4 meses y dos menores, uno de 1 año y otro de 3 años. En el caso de defunciones, lamentablemente se han presentado y aquí una prueba fiaciente de quien dice, porque luego muchos jovencitos, sobre todo de 14, 15, 16 años los vemos ya reuniéndose, no guardando la distancia, no usando tapabocas. Bueno, podemos ver que lamentablemente se han presentado seis defunciones, tres bebés de 1, 4 y 11 meses y tres menores, un año, dos años y 17 años. Gracias por ver el video.